El Partido Popular es un partido de gobierno que sabe resolverle los problemas a los vecinos y a los majoreros. Es de vergüenza que en el siglo XXI tengamos que hablar de una crisis en cuanto al suministro de agua. Quiero asumir un compromiso hoy con los majoreros de que vamos a llevar a cabo todas las acciones pertinentes en el convenio para que de esta manera hayan infraestructuras suficientes.